Segundo bloque de Mesa Electoral y vamos a continuar con nuestros invitados. La idea es acercarte a los candidatos que van a estar el próximo 22 de octubre compitiendo para la Diputación Nacional en representación de la provincia de Salta. La idea es acercarte a los candidatos, acercarte a sus propuestas y también acercarte a conocer quiénes son, de qué se trata la vida de cada uno de ellos para posteriormente saber qué es lo que van a hacer en el caso de alcanzar el Congreso Nacional. Nuestra próxima invitada es docente, ya estuvo en este programa, docente de secundarias, madre, feminista, socialista. Lleva varias elecciones, podría incluso adjudicársele un repunte de la izquierda en la provincia de Salta después de muy buenos años, tuvo muy malos y ahora viene repuntando en las últimas elecciones. Andrea Villegas, del Frente de Izquierda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo que decíamos hace un rato, de alguna manera, es lo que ustedes también deben haber celebrado, ¿no? Porque era todo un desafío superar las PASO, había que lograr un piso. Ustedes lo lograron y están en competencia. Así es, somos la única lista de izquierda que van a tener los salteños y las salteñas en estas elecciones y además es superar las PASO, que nos deja en una posición muy importante, ¿no? Que pueda ser yo, en este caso, la candidata a diputada y la referencia de izquierda, que demuestra que hay un espacio político que es coherente y consecuente, que lucha en defensa de los derechos, que lo hace cotidianamente y que también en el terreno electoral da disputa, ¿no? Porque hay que enfrentar ese ajuste que nos está aplicando el gobierno de Alberto, Cristina y Massa y que hay que afrontar también el ajuste que van a intentar imponernos con más dureza. Hace un rato en la presentación decíamos, de alguna manera, que en las próximas elecciones se juegan cosas muy importantes porque los modelos de país que propone cada uno de los candidatos a presidente es muy distinto uno de otros. En tu caso, la izquierda, que logró superar las PASO, fueron a internas, vos alcanzás la elección general, pero digamos hubo varios frentes de izquierda que quedaron en camino. ¿No se unen para esta elección? Mirá, hay partidos de izquierda que hasta el día de hoy siguen con su postura de auto excluirse del frente de izquierda. Nosotros somos insistentes en que toda la izquierda tiene que estar unida, mantenemos el llamado que lo hacemos cotidianamente, ¿no? Y no solo a los partidos de izquierda que en este caso no superaron el piso, sino también a todas aquellas organizaciones que compartan el programa de lucha que nosotros levantamos y también a aquellos activistas que defienden los derechos, por ejemplo, del medio ambiente, de las mujeres, de las disidencias, la escuela pública, la salud pública, los derechos que hemos sabido conquistar, ¿no? Históricamente. A ellos también le hacemos el llamado porque ahora es el momento. Tenemos que fortalecer el frente de izquierda y consideramos que eso nos va a dar una posición para poder enfrentar estas políticas con mayor fuerza, ¿no? Tenemos que superar el estadio electoral, creemos que hay que avanzar en eso para poder intervenir de conjunto y de manera óptima en las luchas que se nos dan día a día, ¿no? Se nos dan luchas para recuperar sindicatos, para poder tener mayores derechos laborales en el sentido de salario equivalente a la canasta familiar, de poder subir las jubilaciones, de generar trabajo genuino, que es algo que desde los otros espacios no salen a pelearla, ¿no? Porque tienen muchas promesas, pero después no la cumplen. Esa es la consecuencia de que el día de hoy tengamos un personaje tan nefasto como Milley porque le abrió la puerta al falso progresismo del kirchnerismo y las consecuencias del macrismo. ¿Por qué entendés que pasó eso? Porque ustedes en Salta hicieron elecciones históricas. Alcanzaron la Cámara de Diputados de la Nación, lograron un buen número en la Cámara de Diputados de la provincia, tuvieron municipios donde eran incluso mayoría en el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó? Que de esa Salta, casi de izquierda te diría, tenemos ahora que Milley fue el más votado en la provincia de Salta y en todas las provincias de todo el país donde mayor cantidad de votos sacó fue aquí en Salta. Y faltó, faltó esto que yo vengo insistiendo hace tiempo, ¿no? Hacer una convocatoria, abrir las puertas del frente de izquierda. Tenemos una oportunidad porque, como bien decías al principio, nosotros estamos renovando este espacio. La gente me está conociendo, está conociendo que hay una referencia de izquierda que está dispuesta a llevar adelante una política que sea más de convocatoria, que sea en el sentido de poder nuclear a muchos luchadores y luchadoras. Ese desafío lo planteamos desde siempre y esperamos que la gente se sume a esto, ¿no? Porque después del resultado de las PASO necesitamos tener mayor convicción, organizarnos y luchar, no quedarnos con la resignación y con la instalación de un mal menor, ¿no? De elegir entre candidatos que ya gobernaron y uno que plantea propuestas que también gobernaron, que son las de Milley y el Menemismo, ¿no? Que son las mismas recetas. Y en tu caso, el frente de izquierda, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propones vos para ser diputada nacional? Primero que nada, enfrentarlos dentro del Congreso, enfrentar este ajuste que nos están aplicando y que sabemos que con mayor o menor matiz lo van a seguir aplicando porque en el debate ha quedado claro, somos los únicos que planteamos que hay que romper con el FMI porque son ellos los que nos están desangrando, ¿no? Se llevan miles de millones de dólares y nos dejan a nosotros mayor pobreza y desocupación. Y que también hay que aplicar mano dura con los que llevaron adelante esta crisis económica que padecemos, que son los ricos y los poderosos, que paguen ellos impuestos a las grandes fortunas, que con ese dinero que tenemos de no pagarle al fondo y de estos impuestos, por ejemplo, a las familias de la oligarquía salteña, tenemos un Olmedo, tenemos un Romero, un Urtubey, que se han adueñado de tierras que son del pueblo y que hacen negocio a costas de los derechos que nosotros tenemos. Entonces, desde ahí queremos llevar adelante un plan económico con todo ese dinero para generar trabajo genuino, construir viviendas, obras públicas, una reactivación de la industria nacional, poder tener salarios equivalentes a la canasta familiar que no tiene que ser un sueño, que no tiene que ser algo inalcanzable, que se puede llevar adelante con estas medidas. Nacionalizar la banca, el comercio exterior, recuperar los resortes de la economía, recuperar los recursos naturales, los recursos energéticos, y ponerlos a disposición de las necesidades de las mayorías y no de unos pocos que hacen negocios tremendos con esto. Según tu parecer, y por este recorrido que venís haciendo en la provincia, pero la venís recorriendo dentro de lo posible porque sos docente y seguís en esa actividad, ¿cuál es el mayor problema que tiene hoy Salta? La pobreza. Lamentablemente viene de la mano del desempleo y de la profunda precarización. Quienes tienen trabajo, es trabajo precario. Los docentes lo sabemos muy bien. Soy docente autoconvocada y tenemos que salir a defender nuestro salario porque la burocracia sindical nos da la espalda. Tenemos trabajadores en la salud que también el Estado es el precarizador número uno. Pero además también no hay un presente y un futuro para nuestros jóvenes, que eso también es la gran discusión. Tenemos una juventud que tiene que pelearla día a día. Por eso le hacemos el llamado a que se sumen al frente de izquierda porque vamos a tener que defender la escuela pública porque necesitamos una escuela de calidad que no vaya a manos de privados, que no sea un negocio para la escuela privada, sino que sea una escuela pública de calidad con presupuesto bajo el control de la comunidad educativa, con un congreso pedagógico que sea vinculante, donde podamos decidir los docentes, las familias, los estudiantes, todo lo que tiene que ver con la educación. Y sobre todo que necesitamos mejorar las condiciones de vida que tenemos y dentro de este marco del sistema capitalista nos impone seguir en una situación cada vez más calamitosa. Y nosotros desde el frente de izquierda peleamos por tener un día un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras que se plantee de verdad una salida para las mayorías. Ese es nuestro proyecto alternativo que es muy diferente a los que plantean los partidos de Massa, de Millet y de Bullrich. Ahora, en el último tiempo se habló mucho de las juventudes y cómo éstas se fueron acercando mucho a la figura de Javier Millet. Se puede observar en redes sociales, en diálogos con jóvenes, muchos se han volcado a esa expresión que históricamente le había pertenecido de alguna manera a la izquierda. Vos que recorres la provincia, dialogás permanentemente con los jóvenes, hoy están más cerca de ustedes, se fueron para aquel lado, lo conocieron ahora y vuelven para atrás. ¿Qué es lo que observás en relación a la juventud? La juventud castigó al peronismo. Hemos visto cómo el peronismo y sus variantes y su falso discurso ha llevado a mucha indignación. Han gobernado, no resolvieron los problemas y eso miran los jóvenes, la condición de vida que tienen sus padres, cómo no se llenó la heladera, no hubo asado, como fue la promesa. Y nosotros ahí les damos una pelea, porque la juventud es la que va a la escuela pública, la que va a la universidad, la rebelde y rebelarse es rebelarse contra este sistema y se van dando cuenta que Millet no se revela contra el sistema. ¿Notaron que fue bajando? Es uno más, sí, los chicos empezaron a escuchar el posicionamiento y a ver. Por ejemplo, Millet en el debate no cuestionó a la casta política, no cuestionó a la casta empresarial, no denunció la lamentable situación que estamos viviendo y los jóvenes en ese sentido llevan adelante una discusión más profunda. ¿Qué futuro quieren? ¿Más que los grandes? Sí, están preocupados los pibes y eso nos parece genial a nosotros, que vean que con el peronismo no hay salida, que con el macrismo tampoco y nosotros le hacemos el llamado, porque Millet utiliza todos los recursos que disponen las grandes corporaciones para sostenerlo, por eso hay una fuerte instalación en los medios de comunicación, pero también se fortalece por esa bronca que se le ha llevado adelante al peronismo, entonces ahí desde la izquierda capitalizamos eso, le hacemos el llamado, porque no es solo para las elecciones sino para todas las luchas que vendrán, las medidas que plantea Millet van a llevar a una confrontación social tremenda como en 2001 y ahí la izquierda tiene que estar mayor, fortalecida, pero también con todo el pueblo a la par, como siempre lo hacemos, pero con fuerza. Te propongo el siguiente bloque que es básicamente hacer lo que, bueno, vos seguramente lo escuchás muy seguido, esto de los que los políticos hablan mucho, te lo deben decir bastante seguido, pero te vamos a preguntar y tenés que responder en 30 segundos. Está relacionado básicamente lo que veníamos charlando, ¿los complicó la derecha? ¿los tiene complicados? A la izquierda no, yo creo que los tiene complicados al peronismo y a Bullrich, ¿no? En ese sentido nosotros les venimos haciendo la convocatoria a los jóvenes que, por ejemplo, se han manifestado junto a nosotros en Buenos Aires contra el negacionismo que trata de instalar Millet y su candidata a vicepresidente Villarruel. En ese sentido, chicos, la juventud se tiene que revelar contra el sistema, no contra los secocidas, los que quieren ir contra los derechos humanos y contra los derechos que hemos conquistado. Se habló en el debate mucho sobre los piquetes, los cortes de rutas y los cortes de calle. ¿Se lo replantean de alguna manera o no? No, la verdad que no. Todos los trabajadores salimos en algún momento a pelearla y el derecho a huelga lo ejercemos de diferentes maneras. Y en este sentido, tanto la docencia, la salud, etcétera, terminamos manifestándonos en las calles. Porque ha sido el mecanismo con el que hemos conquistado derechos y llevamos adelante plan de lucha, ¿no? El problema es que ahora se instala desde la derecha querer frenar el derecho a huelga. Lo que hizo Sáenz acá en la provincia con la ley anti-piquete lo demuestra. Y esa es la unidad que quiere Maza. Por eso con Maza no se va a frenar la derecha que plantea mi ley. Porque quiere una unidad con ellos, con la Unión Cívica Radical, con el macrismo que ataca ese derecho. En algún momento vamos a salir. Y si gana mi ley con esas políticas de ajuste, vamos a estar todos en las calles. Te pasaste de los 30 segundos, pero igual te lo vamos a permitir. Vamos a hacer una simulación pequeñita y breve. Tenés que levantar a favor o en contra, comparto o no comparto. Bueno, lo decía recién, piquetes a favor. Sí, es un modo de luchar. ¿Mayor intervención de fuerzas de seguridad en la frontera? Y tenemos que discutir eso bien a fondo. Hay que avanzar contra el triángulo de la impunidad. ¿Gendarmes y el Ejército para combatir la inseguridad en ciudades? Y estamos en la misma. Hay un triángulo de impunidad que implica a las Fuerzas Armadas, implica al poder político. Y en ese sentido hay que avanzar en discutirlo. Porque si no vamos a seguir igual. Vamos a tener mano dura para quienes vivimos en nuestro trabajo y no para los narcotraficantes. Nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para, como en todos los casos, darte tu cámara. Tenés 30 segundos para contarnos por qué hay que votar por Andrea Villegas el próximo 22 de octubre. Bien, estamos viviendo una crisis económica, política y social tremenda. Golpean nuestro salario día a día con la inflación. Y la única salida que nos quieren plantear es elegir el mal menor, entre masa o milei. Bueno, tenés otra salida, que es una salida desde la izquierda, que tiene un proyecto político alternativo para los trabajadores y las trabajadoras. Te llamamos a que nos apoyes con tu voto para, en el Congreso, ser tu voz. Defender todos los derechos que conquistamos e ir por más. Andrea, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, de esta manera cerramos el primer programa de mesa electoral. Saben ustedes, vamos a estar el martes o los martes y mañana miércoles. Una emisión especial, producto de que el jueves tenemos Copa Libertadores. Así que los esperamos mañana a partir de las 9 de la noche en otra mesa electoral. Muchas gracias. Gracias.